Libertad, libertad, sin ir a libertad y se está monitoreando prácticamente el templo en puntos estratégicos como es el templo el templo principal el templo principal está en monitoreo como lo es la como lo es la sacristía también para gastar los vasos sagrados como lo es el altar principal donde también pues ahí se protege de algún robo de imágenes o lo que sea o sea también este es un pasillo lateral donde se se van a colocar algunas pinturas que se va a estar protegido y está también lo que es el pasillo principal para poder ver si hay algún ingreso de personas insospechosos y finalmente es la librería Anetza ¿cuándo instalaron este sistema? lo instalamos aproximadamente con medio año medio año sí y hay otros templos que también con un sistema similar me imagino que sí porque ya todos los templos mayoría tienen que tener sistemas de de seguridad para precisamente evitar los robos de imágenes ¿ustedes han sufrido robos? la otra vez cuando se perdió San Antonio y Santana que se los llevaron ¿en dónde están? a San Antonio de Padua ¿aquí? sí hace como aproximadamente tres años y medio pero se recuperaron ¿era una pintura o qué? una imagen y se recuperaron se recuperó la imagen porque creo que lo había robado en otro templo y lo pues sí ¿qué otra cosa han sufrido de robos? de alcancías sacándoles hasta ahorita no entonces si les ha dado resultado esto ¿un equipo de eso es costoso? no depende de cuenta que conocemos a los técnicos un poquito más económicos y eso les da cierta tranquilidad ¿no? sí en la parroquia sí, sí en el templo en el templo porque tiene casete uno puede ver lo que pasó allí en el templo ¿es el casete? sí entonces todo se graba todo se graba y lo van almacenando día por día si sale ustedes pueden acudir a las imágenes eso es por internet internet es la facilidad que tiene la facilidad que tenemos en el interior del templo de San Francisco de Asís en lugares estratégicos se encuentran algunas cámaras de video vigilando día y noche como también la mirada de los santos pues que no se pierda nada que no se robe nada estamos viendo aquí imágenes de algunos santos y la cámara que se encuentra en la parte alta de del área del coro y donde es transmitida a través de internet en la parte alta de de los santos 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 de los santos